La supermodelo Claudia Schiffer cumple hoy 41 años. Schiffer ha sido una de las modelos según Forbes mejor cotizadas, acumulando una fortuna de 100 millones de dólares. Nacida en una familia acomodada alemana, Claudia completó su educación y luego comenzó a trabajar como modelo en 1987, después de ser descubierta por un agente en un pub de Düsseldorf. Voló a París para una sesión de fotos de prueba y poco después apareció en la portada de El Francesa. Después de varias apariciones fue elegida por Karl Lagerfer para convertirse en el nuevo rostro de Chanel. Schiffer se convirtió en mundialmente famosa, reconocible por sus ojos azules, pelo rubio y una estatura de 1,80. Claudia ha sido primera modelo para las portadas de Vanity Fair, Rolling Stone y The New York Times. Ha aparecido en varias películas y vídeos musicales. Su primera aparición en cine fue en 1994 en la película Richie Rich como una instructora de aeróbic y luego protagonizó junto a Dennis Hopper y Matthew Modine el film Blackout. En el terreno personal Schiffer tuvo un noviazgo con el ilusionista David Copperfield desde 1994 a 1999. El 25 de mayo de 2002 se casó con el productor inglés Matthew Bond con el que tiene tres hijos, Caspar Matthew, Clementine y Cosima Violet.